No quiero hablarte hoy mi gran amor De las cosas que aprendí en los discos Quisiera contar como viví y todo lo que pasó conmigo Vivir es mejor que soñar Yo sé que el amor es una cosa hermosa Y sé también que cualquier canto es mejor que la vida de cualquier persona Por eso cuidado mi amor, hay peligro en la esquina Ellos ganaron y hay luz roja para nosotros Que somos jóvenes para abrazar a tu hermano y besar Una muchacha en la calle Para eso se hicieron tus brazos, tus labios y tu voz Si me preguntas que pasa con mi pasión Te digo que estoy encantada con una nueva invención Me quedo acá en esta ciudad en donde está mi ilusión Pues puedo oler en el viento el olor de una nueva estación Yo sé de todo en la herida viva de mi corazón Hace tiempo de que te vi en la calle Cabello al viento, gente joven reunida Dibujando en la memoria Ese recuerdo es el que duele más Mi dolor es descubrir que a pesar de haber hecho todo, todo, todo lo que hicimos Seguimos siendo los mismos y vivimos Seguimos siendo los mismos y vivimos como nuestros padres Nuestros ídolos siguen siendo los mismos y las apariencias ya no engañan más Vos decís que después de Dios no apareció ninguno más Vos podrás decir hasta que estoy por fuera o que estoy inventando Pero sos vos con tu nostalgia que no ve Pero sos vos con tu nostalgia que no ve Que lo nuevo igual vendrá Hoy yo sé de quién me dio la idea De una nueva conciencia y juventud Está en casa guardado por Dios Cortando el vil metal Mi dolor es descubrir que a pesar de haber hecho todo, todo, todo lo que hicimos Seguimos siendo los mismos y vivimos Seguimos siendo los mismos y vivimos Seguimos siendo los mismos y vivimos como nuestros padres Madre ¡Gracias!